Los ánimos en el partido de repechaje de la Liga MX Santos contra Pachuca están calientes debido a la intensidad del juego. Prueba de ello son los entrenadores de ambos clubes, Guillermo Almada y Paulo Pesolano, quienes discutieron fuertemente en el área técnica a los 28 minutos tras un despeje de un defensa de Pachuca. Luego de una jugada de peligro, un jugador de Santos cometió una infracción al pelear un balón por aire, cosa que molestó a Pesolano, que inmediatamente pidió una tarjeta. Los reclamos del técnico uruguayo no le cayeron nada bien a Guillermo Almada, que salió en defensa de su jugador. Ambos estrategas, con sangre caliente por la importancia del partido, empezaron a gritarse y discutir, cada uno desde su zona técnica. El árbitro del partido intentó calmar los ánimos, pero al ver que seguían discutiendo y saliendo del área establecida para los técnicos, decidió mostrarle a cada uno el cartón preventivo. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue correcto amonestar a los entrenadores? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!